Música Pues amigos ya estamos aquí en Plaza Chimalhuacán, pero bueno, esta es la nueva moto que adquirimos, es WS150 años 2012, entonces pues, bueno, la otra motoneta se fue y adquirimos esta. O sea, tiene varios detalles, le faltaba eso, esto estaba muy feo, los paros estaban opacos, le sigue faltando esto, por atrás, le faltaba esto, el switch, o sea, varias cosas también eso. Entonces son cosas que vamos a ir armando poco a poco, ya le cambió el mandillar, se soltó aquí, lo corté y le solté, le metí espejos, ya le arreglé varias cosas. Por aquí van a tener una foto, como estaba antes y como se encuentra ahora. También tiene detallitos, bueno, pues ahorita ya saben que vinimos de Cuartepec, pero vean, así es como se ve, fíjense la prenda. No metemos su llave, ya le funciona todo bien. Se ve más bonitísima esa de amarillo. Pues el escape está roto, pues es allí como acá. Bueno, pues esta es la moto, amigos, espero verles videos, no sé de cuánto tiempo sé el video, pero nada más será ese aviso. Bueno, el siguiente de marcha le quité el crán porque no se hervía, hay que arreglar lo del ventis y demás cosillas. Así es como se ve. Llego, así es como se ve. Llego tiene tallitos en amarillos, que ayer se los tiré. Le falta esta tapa, que no la he conseguido, igual que la calavera. Se compré estos pedidos, pues no me lo estaban, de hecho todavía ni los árboles los tiré a camisquear por un patito. Llego frijol. Ese era lo que tenía noche, se trincó como un cuarto de tangue, si es que. O sea, unos dos litros, tú ir a Cuartepec, que ya tiene que no había ido. Última vez que fui, pues todavía no tenía moto, entonces pues imagínense, tiene como un año o algo así. Entonces esta es la nueva moto, amigos. Esta es la perspectiva que se tiene más o menos manejando. Te puse esa estampita, alta esta tapa, o sea, varias cosas. Ya pues nada, amigos, le digo, vamos a ir haciéndole cosas. Este motor está muy bien, este, tiene fugas en la transmisión. Y de este lado, de adentro de la transmisión. Después esperen más videos, amigos. Les voy a ir mostrando a ver como que le metemos. Me la pienso quedar un rato, más o menos medio año igual que la otra. Entonces voy a ver qué sale, ¿no? Hasta la próxima, amigos. Que se suscriben. Y pues, si pueden, me ayudan con sus comentarios. Y pues, si pueden, me ayudan con sus comentarios. ¡No! No, 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 no. No, 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 no.